Muy buenos días, estoy feliz de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que me ha aportado muchísimo y que espero que pueda a través de esta experiencia llevarla a los corazones de muchos maestros. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Este es un epígrafe de un poema de Miguel Hernández que contiene la esencia del proyecto en Castilla Teniendo Sueños, porque con heridas, con profundas heridas en sus núcleos afectivos, llegaron los estudiantes con los que inicié el proyecto hace seis años y siguen llegando con los que ahora tejo sueños. Adolescentes vulnerables, muchos de ellos víctimas de maltrato físico y psicológico, de abuso, de violencia de todo tipo, de discriminación. Cuando entramos a un salón de clase no tenemos ni idea lo que está pasando por la vida, por la mente, por los corazones de nuestros estudiantes. Sin embargo, es probable que seamos nosotros, maestros, los únicos con quien ellos cuentan para tocar positivamente sus vidas. La lectura literaria y la producción textual es la estrategia que utiliza el proyecto en Castilla Tejiendo Sueños y que tiene como objetivo el desarrollo integral del estudiante a partir de su reflexión como sujeto. Iniciar procesos de resiliencia y de resignificación de su yo. Pero preguntarán ustedes, ¿por qué la literatura? Porque la literatura tiene el poder de rehacer, de recuperar, de reparar todo aquello que se encuentra roto en nuestro ser. ¿Y por qué la producción textual? Porque la escritura nos devuelve la realidad articulada. Las narraciones, la narrativa, las narrativas, nos permiten conectarnos con nuestro mundo interior, pero también nos conectan con el mundo exterior. Porque a través de las narrativas es como aprendemos el arte de argumentar, de discutir, de diálogo, con nosotros mismos, pero también con la humanidad. Las narrativas nos permiten conocer la otredad, la diferencia, como una maravillosa posibilidad en las interacciones humanas. Los niños, a través de las narrativas, a través de los cuentos, leyendas, mitos, poemas, fábulas, tienen la posibilidad de volverse lectores críticos. Tienen la posibilidad de mirarse a sí mismos y mirar su entorno y la riqueza que hay en él. A partir de la lectura, nosotros tenemos clases maravillosas, alejadas de la gramática y la ortografía. Porque todo aquello también se aprende a través de la narración. El conocimiento es la clave, la llave, la pluma para escribir el destino, para salir de todas esas situaciones en que se encuentran. Las biografías que escriben los niños de noveno hasta once, sus autobiografías, sus cuentos, milicuentos, poemas, nos han servido no solamente como un elemento de catarsis, ni de sanación, sino que a través de todo lo que ellos han escrito, hemos podido conocer sus tragedias y hemos podido, en colectivos de maestros, empezar a trabajar por ellos. Iniciamos a partir de todas, tenemos unos libros grandísimos donde guardamos todos los escritos de los niños como cosas sagradas. Empezamos una escuela de padres, porque los niños veíamos cómo eran de maltratados y cómo a través de lo que ellos escribían conocíamos historias tenebrosas. Como Joana, que me puso una vez en el escritorio después de leerla Cándida Eréndida, un letrerito, un papelito muy pequeño envuelto, que me decía, yo también soy Cándida Eréndida. O Lady, que me decía, quiero tener el poder de Medusa, quiero tener ese castigo que le dio la diosa, lo quiero para mí, porque quiero convertir a mi padre en piedra. O cuando me decía José David Alapé, en su última autobiografía, en once, me decía, toda la vida la pasé en la tienda. No tuve tiempo de jugar como todo el mundo porque yo era un empleado más de la tienda, de mi familia. No podía ni leer, tenía que encerrerme en el baño cuando quería leer, porque yo no tenía espacio. Yo fui un trabajador más en esa casa, aunque tuve la comida y tuve muchas cosas que no tienen otros. Pero ahora sé que hay otros mundos, que quiero viajar, que quiero conocer, que quiero estudiar. Entonces esas escuelas con los padres se volvieron un espacio maravilloso de encuentro, en donde también hemos visto a los padres hacer catarsis, porque es que a nadie lo educan para ser padre. Y nuestros papitos en su condición social también vienen con muchas tristezas, con muchos dolores en su alma, con muchos traumas que a veces los hacen actuar de esa manera. ¿Quiénes dirigen la escuela? Los estudiantes. Son los niños los que hacen la escuela de padres. Son ellos los que a través de sus escritos, sensibilizan a sus padres en torno a las situaciones que están viviendo, muchos de discriminación, cuando sus papás no aceptan que ellos tienen otra orientación sexual. Y hemos tenido casos en que los niños han estado al borde del suicidio y hemos podido evitar que eso suceda. Cuando los niños se sienten discriminados también en el mismo colegio. Entonces esas escuelas de padres han sido maravillosas. También a partir de esto, en una clase en la que tejíamos sueños, inició el proyecto de cartas de amor, porque los niños empezaron a escribir cartas y me dijeron que querían que les dieran premio a la mejor. Entonces los compañeros sirvieron como jurados y empezamos las cartas. Y después dijeron, ¿y por qué no invitamos a otros colegios? Y empezamos el primer concurso de cartas de amor en el año 2012, en el que participaron 10 colegios y recibimos 150 cartas, en la que los niños, al igual que los míos, también podían contarles a otros su dicha, sus amores, sus tristezas. Esas cartas son al abuelo, a la mamá, a la mascota, al primer novio. Y este concurso se volvió famoso. Se extendió y el Consejo Municipal nos premió en el año 2015. En el año 2015 nos dio un premio, nos otorgó un reconocimiento, institucionalizó el proyecto y nos dio una suma de dinero para que lo ampliáramos. Como soy miembro de la Red del Lenguaje, pido la palabra. Entonces el concurso, de esta manera, se le entregó por parte de la Secretaría de Educación Municipal a la red, lo que nos permitió que hiciéramos talleres de escritura creativa con 15 colegios que habían obtenido los puntajes más bajos en las pruebas de estar. Entonces esto fue maravilloso, los profesores entusiasmados recibimos muchísimas cartas en el año 2016 con jurados maravillosos hemos tenido, como el doctor Mauricio Pérez Abril, nuestro maestro de la red. Y se extendió de tal manera que llegó a la Sierra Navada de Santa Marta. Y en el año 2016, un niño de la comunidad de Aruaca ganó el concurso y recibió su computador, su diploma y su placa. Nuestros niños ahora están llegando con el trabajo de toda la comunidad, están llegando ya a la universidad. Hemos ganado nueve becas en Serpil o Paga, hemos ganado becas en Universidad Humana de Ibagué. Y este proyecto se ha presentado como una investigación en la que se muestra en una red semántica como los niños a través de esa escritura en sus autobiografías, vemos cómo van cambiando su actitud y su visión de mundo pensando en otros mundos posibles. Seguimos tejiendo sueños. Aplausos. 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 Aplausos.